hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de PES 2017 y bueno hoy les estaré trayendo lo que sería creo yo el último ball opening de champions ya que posiblemente voy a conseguir ya a todos los jugadores voy a vaciar los voy a hacer un ball opening con 80.000 gps ya saben pues no tengo muchos gps porque pues no han tenido mucho tiempo para recolectar gps y aquí está mi equipo que tengo actualmente si se pregunta por qué están todos cansados es porque perdí un partido porque se me cayó la conexión increíblemente lo que fue el día de ayer y por eso pues todos mis jugadores están cansados y bueno quería mencionarles algunas cosas si alguien quiere adelantar el vídeo voy a dejar ahí una etiqueta en el momento en que empieza el ball opening una persona en los comentarios me dijo que había una comunidad que se llama PES my club latinoamérica y dice que ese jugador perdón esa pregunta hubo una persona que comentó en esa comunidad que yo le había este como se dice que es que me le había desconectado o que me había abandonado el partido pero si se fijan es que no ha pasado eso simple y sencillamente se me cayó la conexión por eso todos mis jugadores están cansados por eso no seguí jugando para que lo vieran si se fijan están todos cansados sólo hay algunos ahí que no están cansados que no sé por qué lo que sería lich steiner toni cross pp y griezmann de ahí los otros están totalmente cansados de hecho les voy a mostrar para que vean que me dieron la derrota por tu desconexión no sé qué pasó yo a lo mejor fue mi internet aquí están mis últimos 20 partidos se los voy a enseñar en ahí está el partido que perdí no sé si sería esa persona me dieron la derrota perdí 3 a 0 en ningún momento abandoné el partido porque yo soy de los que no abandonan yo sigo luchando aunque me vayan ganando 6 a 0 en este partido del segundo si se fijan es contra la computadora cuando estaba farmeando este es contra el desafío en línea lo perdí 3 a 0 por la desconexión le dieron la victoria este jugador así que pues no sé qué estás comentando si te dan la victoria a tus jugadores no se les vence sus contratos no te cuentan nada así que puedes ganar ganar así que no sé por qué se queja esta persona de esa de la comunidad está también este es otro partido de divisiones en línea no no divisiones en línea no que me por favor de graciado con centro desde el desafío online aquí dice copa desafío nadie si se fijan venía bien yo venía con cuatro victorias seguidas y se fijan aquí este también en de la copa desafío online porque hay donde es más juego estado reuniendo gps para hacer un último polvo pene este es versus con esta es un desafío online también si se fijan este versus con porque voy salteando para recuperar resistencia en jugadores este desafío online y este también el desafío online este este jugador me ganó 3 a 2 y 7 el otro ya es versus con me ganó 3 a 2 y es un amigo suscriptor sin número si no me equivoco ya que pues he jugado varias veces con él y me ganó 3 a 2 increíblemente que lo que siempre que jugamos que juego contra él me gana entonces pues ahí está yo en ningún momento hago trampa es que no puedo cómo voy a hacer trampa yo y diciendo alguien que sube vídeos a youtube simple y sencillamente no tendría sentido de hecho en el vídeo que subí en anteriormente mostré mi historial tengo más de 120 derrotas y si yo hubiese fuese una persona que hace trampa obviamente no voy a tener tantas derrotas entonces pues aquí está para que lo vean él me ganó y luego llevamos una racha de cuatro victorias consecutivas iba a ser mi quinta victoria consecutiva pero lastimosamente se me cayó la conexión de hecho me quitaron 15 puntos increíblemente en este partido así que yo creo que esa es la persona que comentó en esa comunidad de my my best my club latinoamérica si no me equivoco así que pues ahí está porque me lo comentó alguien en los comentarios así que pues quería explicar eso y bueno pues vamos a hacer un volumen y aquí mente casado por favor que te enredas mucho vamos a hacer el último volumen de champions porque si se tienen estoy a punto de vaciar el representante ya tengo 80 mil gps ahorrado no he podido ahorrar más porque pues tengo que trabajar y pues llegué tarde de trabajo y pues no me ha dado para poder ahorrar más así que pues me voy a quedar muy cerca espero que no me vayan a salir esos dos balones dorados y balones plateados que están ahí se fijan pero antes de pasar con el volumen y voy a mandar algunos saludos y en esta ocasión los saludos son para andrés ni amandú para carlos un botelo y también un saludo para todas las personas de venezuela que están pasando por momentos muy difíciles muy complicados la verdad es que es una pena pero bueno espero que todos esos problemas que están pasando allá se solucione de la mejor manera más que todo por el pueblo que es el que al final termina sufriendo y termina pasándola mal con todas esas cosas pero bueno un saludo para todos ellos ánimos y espero que pues se solucionen las cosas de la mejor manera también en un saludo para jeffrey y se agarra para francisco javier sánchez y para alexander un daganiga un daganiga si así es un daganiga perdón y bueno ahí están los saludos del día de hoy bueno ahora sí ya y merda casado por favor vamos a empezar con el bol opening miren cómo lo tengo representante estoy a punto de vaciarlo en una semana me lo vacía todito así que vamos a empezar de inmediato prácticamente voy a conseguir varios balones negros aquí espero que no vaya a salir lo que es el balón de plata y el balón de oro es que es increíble la cosa si se fijan sólo me falta un balón del dorado y un balón de plata y salen como 20 balones de plata y como 20 balones dorados pero que se está con a mí por favor pónganse en serio ya desgraciados y bueno pues vamos a presionarle y aquí pues yo creo que no vale la pena ponerse bien me sale balón negro más que todo me faltan uy me hace el bug pero qué demonios es esto dios mío me están troleando con a mí qué jugador me sale recordó me sale felipe luis un lateral de los que quería conseguir porque no lo tenía antes de que se acuerden que resiste mi equipo y bueno pues ya lo volví a armar obviamente ya tengo todos los cannes de nuevo y me ayudó mucho el representante este del de champions y bueno pues ahí está conseguimos a felipe luis un pedazo de jugador me gusta mucho este juego porque se fijan es muy alto metro ochenta y ocho así que pues para los que vi hacen muchos centros va a venir bastante bien porque por la altura que tiene bastante veloz también fue explosiva muy buen lateral así que pues este seguramente lo voy a entrenar lo vamos a agregar los miembros de my club y luego pues vamos a ver ahí ya que ya lo conseguía todos prácticamente voy a pasear representantes antes de que se termine o que venga la nueva actualización pasamos con el siguiente ya espero que podamos seguir consiguiendo otro balón negro por favor que no me vayan a salir balones en ese balón plateado que me queda y ese balón dorado pero tenemos ella obviamente pues no le puedo poner mucha emoción porque si se fijan no aquí verde gaseado pero que es esto dios mío es impresionante cómo va a sacar el plan del balón plateado desgraciado que bárbaro me bueno me pierdo ahí lo que serían 10.000 gps tirados a la basura completamente porque imagínense qué barbaridad que es increíble la cosa me sale este desgraciado quiero sacar al alba bufón que es un portero que pues de los que me faltan imagina sólo me queda un balón dorado ya dios mío y 10 balones negros así que pues me voy a quedar cuántas me van a quedar este cinco tiradas creo yo para poder vaciar representantes sólo balones negros y balones dorados en esta ocasión pero no molilla sólo hay un balón dorado por favor no me vaya a salir bien perfecto conseguimos otro balón negro ahí es increíble cuando llega a este momento en estas estancias en el pejo 1 cuando ya te toca vaciar a todo el representante me sale que el línea un pedazo de central otro de los jugadores que quería que me saliera si es que no logro vaciar el representante es un pedazo de central que el índice y lo tienen se los recomiendo porque es muy bueno la verdad vamos a ver sus números porque me interesa mucho lo que es y el ine tiene muy buena velocidad si se fijan buena fuerza explosiva que no está mal para un central y buen cabezazo buena defensa que es lo más importante de recuperación de defensa también el contacto físico muy importante para un de defensa central se los recomiendo muchísimo también conseguía a godín en este y es un pedazo de central lo estado usando mucho y pues me ha dado muy buenos resultados así que si lo tienen a godín se los recomiendo muchísimo que vamos a pasar ya con el siguiente y bueno como podrán ver hasta ha sido todo el esfuerzo que ha hecho la última semana recolectando gps para volver a armar el equipo que ya tenía y pues ahí están los resultados al final el esfuerzo pues se ve reflejado por fin vamos a tener a todos los cracks de este representante y me sale el último balón dorado dios mío que mala suerte la mía que barbaridad me no voy a poder vaciarlo el representante porque me termina de salir este que que barbaridad y fernández dios mío del atlético de madrid que agrego a los miembros de my club vamos a pasar ya con ahora sí ya lo tengo en 100% el representante si se fijan ya no hay oportunidad de que me salga ningún balón plateado ningún balón dorado lastimosamente el bull opening así pierde emoción pero es que qué puede hacer yo imagínense ya llevo casi 70 bull opening hecho en el canal entonces pues era obvio que llegase este momento en el cual pues ya tengo que con 100% de bola negra esto es épico qué bonito dios mío no me lo puedo creer todo el esfuerzo realizado para llegar a este momento presionemos leía pues aquí qué voy a hacer ni siquiera me cierro los ojos porque ya todos son balones negros por favor que me salga bufón ya desgraciado vamos a ver si perfecto no es que el ornaba dios mío necesito que me salga bufón porque es un arquero que quiero que sea mi arquero titular sólo tengo tenía a oblar ahora pues tengo que el ornaba es como portero bola negra que es un pedazo de arquero si se fijan esos números que tiene pero bueno yo quiero que me tenerán que tiene muy buenos reflejos 93 el pico pura vida así que pues ahí está lo agregamos a la plantilla pasamos con el siguiente por favor y un poco desgraciado necesito que me salga vamos a ver de los que hay cuáles quiero que me salgan antes de que obviamente yo voy a seguir jugando voy a recolectar los jefes que me faltan para vaciar el representante no voy a hacer un volumen porque sólo me van a faltar como cuatro jugadores bufón quiero que me salga antes de que se termine pique también con esos 30 de esas tres tiradas que me quedan y marcelo esos serían los jugadores que quisiera que me salieran antes de que logren vaciar antes de que hagan en este volumen mejor dicho ay dios mío que me enredo vamos a ver quién me sale en esta ocasión dios mira qué bruto que soy tapándome los ojos y que no hay necesidad kimber desgraciado que bárbaro que soy pero démosle ya pues vamos a ver quién se viene en esta ocasión en dios mío otro jugador pie izquierdo marcelo tiene que ser por favor o james no puede ser este james si me sale james dios mío la verdad es que james no va entre en mi estilo de juego porque yo no tengo m o en mi formación juego con cine de incidad y así que pues usar a james de extremos o de mes de mediocampista pues no viene con mi estilo de juego lastimosamente así que pues no se james no quería que me saliera porque no entra no encaja con mi estilo de juego así que pues ahí está me sale james el colombiano que es un crack la verdad yo creo que debería de irse del madrid porque pues ahí si no debería de estar jugando en otro equipo vamos a presionarle ya por favor bufón te necesito en el equipo desgraciado vamos a ver si me sale ya bufón que para mí yo lo considero una leyenda no me sale otro jugador pie derecho quién es este ahí me sale coque dios mío pero porque porque tengo tanta mala suerte y hoy no me terminan de salir los jugadores que realmente necesito ahí está coque otro jugador muy bueno en este si es mc me podría servir en el equipo en la verdad me podría ayudar bastante así que pues un contento con coque es un gran jugador del atlético de madrid lo agregamos a los miembros de m club vamos a pasar con la última tirada del día de hoy en luego de esto pues creo que me voy a poner a jugar porque ya quiero jugar dios mío estado farmeando mucho y pues quiero divertirme también solo fue como 25 partidos que les mostré en el inicio del vídeo lo que fue ayer y bueno pues lastimosamente esa desconexión que tuve pero qué puedo hacer yo pues qué sé yo a lo mejor tengo mal internet no sé qué será sinceramente pero bueno son cosas que pasan perdonémosle ya vamos a ver bufón por favor que nos salga allí y o piqué o marcelo esos tres uno de esos tres me conformo por favor es portero sí carajo perfecto ahí está por fin lo consigo el desgraciado de gilio con este el portero que yo quería la leyenda lo considero yo ya sinceramente que grande y y bufón dios mío qué buena este es el jugador que necesitaba de todos los que habían este es el que yo quería que me saliera porque pues necesitaba un portero con esta de la calidad de gilio bufón en el mejor portero que he tenido yo es peter sech así que si lo tienen yo se los recomiendo porque es una brutalidad aparte de eso tiene también muy buen despeje despeja muy bien el balón es lo único que no tiene y que no despeja bien el balón no sé por qué será en pero este si se fijan lo único malo es que atajar o sea que cuando le hacen un disparo de cerca pues es un poco malo en ese aspecto pero tiene 89 de media dios mío 6 y mucho un nivel que suba yo creo que lo llega al 90 ahí está allí dibujo conseguimos a ese portero que yo quería que era el que me saliera de todos los jugadores que habían y ahí está dios mío por fin base o casi ya el representante este de la champions sólo me van a quedar cinco jugadores 50 mil después que los puedo reunir fácilmente la verdad jugando en el desafío en línea y pues también farmeando en el desafío versus con ya saben en la descripción del vídeo siempre dejo un link de un tutorial que hice de cómo es que yo farmeo y bueno pues ahora sí aquí queda mi equipo ya vamos a ver vamos a poner allí dibujo todavía no tiene espíritu de equipo obviamente pero no pasa nada me ha armado un pedazo de equipo que esté en una semana si se fijan así que pues ahí está muy contento la verdad porque pues por fin ahora sí ya puedo empezar a disfrutar más que todo de jugar en este godín es un pedazo de central si lo tienen se los recomiendo me falta un centro delantero porque no sé no tengo un centro delantero así potente por eso estoy usando a messi de centro delantero tengo a morata pero morata viene mejor de recambio y bueno muy contento con el bol opening más que todo por haber armado una vez más el equipo ahí están todos los jugadores que tengo para que lo vean así que pues ahí está ahora sí ya me voy a dedicar más que todo a jugar voy a ya no voy a tener que estar farmeando tanto obviamente siempre voy a seguir haciendo bol opening por ejemplo y que está el representante lo mejor de abrir donde hay jugadores como ibrahimovic este bomba ese tipo de jugadores que me van a seguir faltando conseguirlos en el equipo tiago silva entonces pues voy a tener que seguir siempre ahorrando gps para atraer bol opening con este tipo de representantes también se vienen las leyendas así que vamos a ir poco a poco esperando a ver qué nos trae conami y bueno pues este ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal de donde están